Recuerden que estamos en vivo en YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e Instagram. Muchachos, yo siempre comienzo este programa mencionando cosas que pasan en el Barrio Fino, cosas que pasan en el mundo, y comentarlas como, por ejemplo, o sea, noticias del mundo del espectáculo sobre todo. Por ejemplo, hoy cumple 70 años Islan Chester. 70 años tiene Islan Chester. Feliz cumpleaños, señor Islan, desde aquí. Feliz cumpleaños, la verdad que sí. Hoy también, dime. Es un ícono de la música venezolana, sin duda alguna. Nóbleme tres canciones de Islan Chester, ya. Madera fría. No, fina, es fina, ¿viste? Es fina. Palabras del alma se llama Palabras del alma, ¿no? Creo que no. Mónica. Tiene otro nombre, bueno, es una. La de la Ávila también. Ahí se fue. Ávila, sí. ¿Cómo que se fue? No, se fue de Ricky Martin. La de la Ávila. Bueno, estamos raspados aquí con el tema de... De hecho, no, te habías ido. Mi imagen te lo he ido, Feli. Mi hijo se llama Islan. Mi hijo se llama Islan en parte por... Como motivación a mi admiración a las composiciones musicales de Islan. No se llama exactamente con las mismas letras. Combinamos las letras, pero... No nombró una canción. Bonéticamente. Bueno, dije una frase de la canción. Está bien. Arnós Alceneguer está cumpliendo 75 años también. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Ya, 74. Es tan fuerte como es. Va... Ben Affleck va a regresar en Batman, como Batman en Aquaman 2. El Batman chupado, loco. ¿No han visto las fotos de Ben Affleck? No. ¿Qué tipo de foto? Ah, que J-Lo lo tiene seco. Sí, lo tienen súper sequísimo, loco. No, eso es falso, eso es falso. Eso es falso. Todavía no está seco. Eso es simplemente parte de... ¿Cómo se llama? De la matriz de opinión de la gente. No, yo no soy fan de Ben Affleck para nada, pero... Pareciera, pues, porque lo defendió con capa y espada. No, pero no está así. Mira, y yo me salgo de la acera, de la línea de lo que estamos comentando, ¿no? Cuando dijiste que... Yo estoy de acuerdo con vos que es posible que sea un asunto de marketing eso, ¿no? Intencional. Pero, curiosamente, ahora el problema de impuestos que tiene Shakira, justo después de la polémica por su separación, ya eso sí tiene que ser una casualidad, ¿no? No creo que sea marketing. No, no, no. Eso ya... Descasualmente esa es la noticia que vamos a hablar a continuación. No te me adelantéis. Mónica, deja de jugar con tu teléfono, que te volteaste, este... Y ahora estás vueltida otra vez. Pero bueno, no importa. Otra noticia, la que ha pasado hoy, es que Laura Bozzo asegura que si gana el reality que está haciendo ahorita, va a abrir el restaurante que se llama Que Pase el Desgraciado. Es bastante invasivo el nombre, pero suena bien, suena bien. Claro. Ojalá se incendie, pero tiene gente adentro. Que la respalda y mucha gente va a poder ir gracias a eso, pero está fino. Vamos a ver qué pasa el desgraciado. Saludos al papá de Héctor, que está conectado. El papá de Héctor está conectado en YouTube, dice. Yo me imagino que en ese restaurante los masoneros van a ser actores y la comida va a ser ficticia también, ¿no? Va a ir en onda con la naturaleza del programa. Ajá. Es posible, es posible, pero esa es la marca de ella. Esa es la marca de ella. Y la propina con billete falso. Bueno, sí, es su marca. Otra noticia que me llama mucho la atención. Espero que los que atiendan tengan dientes. No sé qué quiso decir peli con eso. Nunca vieron el programa de Laura Bosso. Salía pura gente sin dientes. No, no sé. Interesante observación. Mónica, ¿estás ahí? Salía pura gente sin dientes.